Gracias por estar, los siguientes minutos que vamos a tener en este programa, lo vamos a compartir con Ivonne Guzmán. Ivonne es terapeuta familiar, nos ha acompañado muchas veces acá. Ivonne, buenos días. Muy buenos días, Edith. Con Ivonne vamos a hablar de muchas cosas de la vida, porque a veces nos falta información para decidir bien. Y uno mirando lo que ocurre con otros, puede pensar cuando le ocurre, o cuando ve, o cuando participa de un proceso. Ayer vimos unas declaraciones, y quiero comenzar con este caso, de Doni Santana. Doni Santana era funcionario público al momento de su arresto, de modo que fue un caso muy conocido, un caso que no ha estado exento de presiones. Debo decir que una de las juezas que conocí el proceso incluso se retiró, porque dice que recibió una propuesta indecente. Ella no lo llamó de ese modo, pero fue lo que entendí, como que recibió un tipo de presión y que ella dijo, mejor yo me abstengo de participar en este proceso. Era complejo, porque cuando hay poder siempre las cosas aquí son complejas. Doni Santana fue condenado ayer a 20 años de prisión. Al margen de la condena, que es un caso y que uno tendría que mirar, pero ya hay una condena judicial, que él vive su proceso. Pero al margen de eso, cuando él habló, habló de un criterio que él no es solo quien lo piensa. De hecho, él le preguntaba a los periodistas, y yo supongo que mucha gente en sus casas se preguntó, cuando él hizo la pregunta, dijo, pero quizás tenga razón. Yo creo que lo veamos, para que ustedes vean el tono de la pregunta, porque en vez de ser solo un periodista, yo quiero preguntárselo a Ivonne, como terapeuta familiar y psicóloga que es. Se me ha procesado, y todos los testigos que trajo la fiscalía aquí, la mayoría en contradicción, ninguno me acusó de violación, absolutamente ninguno. Me acusan de violación con una menor que al día de hoy es virgen. Y yo le pregunto a usted, a usted le preguntaría, puede haber, puede ser alguien que es virgen violado. Se lo pregunto, puede ser violado. Sin embargo, sin embargo, me acusan de violación cuando en las cámaras Excel, la misma niña ha dicho que en ningún momento... Me quedo con la pregunta. Puede ser, Ivonne ha preguntado, y se lo preguntó a un periodista, yo le pregunto a usted, decía él, ¿alguien que es virgen violado? Bueno, creo que la pregunta es mejor que la responda usted. Sí, a él tendríamos que mandarlo a ver la ley de protección al menor, la ley 136-03, para que él pueda identificar lo que es el abuso sexual dentro de las declaraciones que él mismo atribuye en la cámara de GESER que le hicieron a la joven, donde él se acostaba con ella, se levantaba en las madrugadas y se acostaba con ella, independientemente penetrada o no, porque el caso se dice que sí, realmente hubo abuso sexual y por eso está siendo condenado. Entonces, aquí hay algo a destacar, Edith, que son los factores mantenedores. Cómo las personas buscan las validaciones, que es lo que nosotros conocemos como la normalización de la violencia. Cómo me va a explicar a mí que uno viole a una joven y que sea señorita. Señor, pero hay países donde los piropos están prohibidos porque son delitos y esto lo que hace es que altera y vulnera a la mujer, en este caso a una niña, que emocionalmente y que su estado mental tiene alteraciones por el proceso de convivencia. Se supone que la familia, Edith, es la principal red de apoyo que tiene un individuo. Y si en esta familia a mí me alteran y me vulneran mis derechos, es una violación de mis derechos. Yo he querido hacer la pregunta porque de alguna manera se afianzan criterios generales que no necesariamente tienen que ver, Donnie es un caso. Es un caso. Pero hay mucha gente aquí que entiende que si no hay penetración, no hay violación. Así es. La violación es un asunto, me dice usted, complejo. Es complejo, o sea, el tema del abuso sexual es complejo, Edith, porque aquí los factores individuales del niño o del adolescente, la recurrencia con que se hacían los eventos, un hombre masturbarse frente a una niña está violando la vulnerabilidad y está abusando sexualmente. Y no la tocó. No es necesario, o tocarla, o exponerla. Aquí, cuando hablamos de abuso sexual, lo que queremos destacar es que es utilizar a un menor para complacer sexualmente sus necesidades. Y esto vulnera la integridad del niño y altera los derechos que tiene el niño. Yo he visto varios casos así de violación, sobre todo de menores, donde hay sujetos que esa es una alegación. Entonces, es bueno que se entienda. Si hay una satisfacción de esa persona adulta, de manera sexual, sobre un adolescente, niño o niña, incluso sobre una persona adulta también, sin su consentimiento en el caso de los adultos, estamos hablando de un abuso sexual. Claro que sí. Pero, de hecho, utilizar a los niños y exponer fotografías de ellos a través de la pornografía también es una forma de violentar la vulnerabilidad. Y en este caso, el que comete el delito no siempre tiene el contacto cercano, íntimo. A través de las fotos se puede violentar los derechos y vulnerar a ese niño. Entonces, es importante acá, importante es que los agresores tienden a tener sesgo de bajo impacto. O sea, lo que ellos hacen, los que ellos cometen, no asumen su responsabilidad porque tienen bajo nivel de empatía. O sea, bajo nivel para ponerse en el lugar del otro. Y si estamos en una sociedad que mantiene y refuerza estos discursos, donde dicen, no, lo que pasa es que los muchachos de ahora no tan fácil, los muchachos están provocando a los hombres o a los demonios. Entonces, a los padres que eduquen, sí, los padres tienen responsabilidad de educar, pero también la sociedad tiene responsabilidad de identificar cuándo es abusivo y cuándo algo no es abusivo. Y sancionar. Y sancionar. Obviamente. Hay una cosa que en estos casos es complejo cuando se trata del abuso sexual, la violación, el abuso de cualquier forma. Cuando es en el escenario familiar, es más complicado, ¿verdad? Más complicado, claro. Porque entonces, a veces está que si la mamá está con el papá, que ese fue un caso aquí, que si quién es que va a procurar la protección de la niña, que hay debates entre la familia, y aquí hay uno que dice, me le vas a destruir la vida, entonces se quedan con eso en silencio. Y de hecho, el silencio alimenta a ese verdugo que está en el hogar. Y si volvemos a decir que el hogar debe ser la principal red de apoyo, y en esta red de apoyo yo tengo vulnerabilidad, porque no es un tema de pobreza o de riqueza, es un tema de decisión. Y si yo tengo una conducta en que yo domino, manipulo, controlo a alguien que considero inferior, tengo poder para dañarlo y para someterlo, y para mantener ese sometimiento con el chantaje. Y es muy dado y muy propio del discurso de los agresores, que tienden a manipular y a chantajear a sus víctimas, pero a todo aquel que se involucre. Y Edith, lamentablemente, si hay dinero, de por medio, intentan hasta comprar los familiares de la víctima y hasta al sector que se encarga de proteger. Hay gente que entiende que meterse en algo así puede ser de alto riesgo. Yo recuerdo un caso aquí que ocurrió en un barrio, no sé si en el ensanche Baristo Morales. Pero es penalizado. O sea, si yo como adulta sé que hay un niño que está siendo vulnerado a nivel sexual o por malos tragos. Tengo que denunciarlo. Yo tengo que denunciarlo. Y ahora hay tantas facilidades para hacer las denuncias, porque mira, quienes ponen la denuncia precisamente fue el centro educativo, que se confirmó junto a otro centro educativo donde la joven estaba. Entonces, ahora hay tantas facilidades para poder hacer las denuncias. Cuando vemos esos niveles en que se violenta la niñez, con el 911 tenemos la línea vida. O sea, hay muchos recursos en la actualidad, pero las personas tienden a desconocerlo. Y esto pasa que lamentablemente en esta semana hemos visto de forma traumática en estos últimos tiempos, a propósito, en el mes que nos encontramos, cómo muchos de los vecinos, de los familiares, sabían que se estaban dando situaciones con mujeres y mantenían ese silencio, alimentaban ese secreto de que la mujer estaba con la expareja quien había violentado. Imagínate si lo hacemos con las mujeres. ¿Qué pasaría si esto le sucede a un niño que todavía su cerebro no está bien organizado para las tomas de decisiones, donde sabemos que los niños necesitan ser protegidos y suplidos de sus necesidades y que a los adolescentes como padres debemos de acompañarlo en ese proceso de toma de decisión? Porque aquí tenemos conflictos con su identidad sexual y su conflicto con su identidad social y la lucha con el grupo de iguales, con los pares. Entonces, agreguémosle el tema de la violencia en centros educativos y agreguémosle a eso la criminalidad que tenemos en muchos de nuestros sectores. Entonces, la niñez y la adolescencia son etapas donde el individuo sufre mucho. Porque si en mi hogar yo no tengo la confianza de decirle a mi mamá por lo que yo estoy pasando, porque mi mamá depende de mi papá y yo no tengo fuera de ellos la protección, es más difícil. Entonces, aquí nosotros, los observadores, centro educativo, las iglesias, los vecinos, la comunidad, tiene que tener un rol más protagonista, menos pasivo. Hablando de las iglesias, mañana se conoce el juicio a un sacerdote en La Vega. Ese sacerdote está acusado, continúa la audiencia, está acusado de abusar sexualmente de un chico menor de edad. Yo estuve en ese colegio. En ese colegio he conversado con personas vinculadas al colegio. Hasta la estructura del colegio, él modificó de algún modo que favorecía, digamos que su discrecionalidad, su poder que tenía sobre los niños, porque la dirección del colegio estaba en un primer nivel y se llevó a otro lugar que era más oscuro y más distante. Ese jovencito le contó a la mamá lo que pasó y su madre valientemente le ha acompañado. Lo que yo he visto... Le ha acompañado sola. Ella sola, prácticamente, en una situación de hostilidad en ese pueblo y de una actitud de la congregación que difiere de la norma actual. Porque debo decir que ellos dicen, sí, sí, que vaya, pero ellos le están pagando el abogado. Ellos tienen la fotografía de ese cura todavía ahí que los demás niños lo ven puesto. Eso ya no ocurre en otras jurisdicciones. Nosotros vimos lo que pasó en Baní, que Monseñor Masay es un sacerdote que se le acusó de abusar sexualmente de una niña de tres años. La niña no quería ir a la escuela. Ahí vio y la mamá no sabía. Y ella dijo que había un hombre que se llama, le puso un nombre, pues sí, José, pero él no era el nombre del director. Él le dijo, ¿cómo que se llama su nombre? Que la encerraba en un cuarto oscuro. La mamá se quedó con esa preocupación. Pasaron por el colegio. La niña, que lo que tiene son tres años, ve al director y dice, mami, ese es el hombre que me lleva al cuarto oscuro. Sí, entonces se hizo una investigación y no solo era esa niña. ¿Y qué hizo el obispo de Baní? Fuera. Mientras tanto, usted está suspendido. Usted va a un proceso. Fuso usted a la justicia y un mensaje claro. La congregación en la vega de los agustinos no dio un mensaje claro. Y digo esto porque todo el mundo lo sabe. O sea, que si hay una cosa que lastima es ver un grupo de señoras mayores, que serían como las beatas del pueblo, voceándole a la mamá del muchacho. O sea, teniendo la experiencia que hemos tenido en diferentes países. Por lo menos dejen que sea la justicia. Pero no, no, ese hombre es inocente, porque ese hombre... Y yo vi con la niña de tres años ahí en San Cristóbal, vi a una señora que dijo, ese hombre es un hombre serio y comenzó a moverse. Y tú creías que ella lo conoce de hace 80 años, pero ese hombre tenía menos de dos años en el país. Ella lo conoció ayer. Y ella estaba contra la familia que conoció de toda la vida. Entonces, quisiera hablar de eso, porque cuando es ese tipo de casos complejos como el que se enfrenta, la familia de este jovencito que mañana está en audiencia, que va en un grupo de mujeres, son todas mujeres mayores, y dos o tres hombres que la acompañan, a vocear, sí, propio del fanatismo, porque ellas piensan que si es cura, no, nada, no pasó nada. Un muchacho difícilmente se inventa una historia de esa naturaleza porque le trastorna su vida. Así es. De hecho, el tema de los abusos sexuales, los traumas que genera, si no son intervenidos, es de larga data. O sea, es... Es de por vida, dice. Es de por vida. Si no son intervenidos a tiempo, porque de ser intervenidos a tiempo, emocionalmente se puede organizar y regular las emociones. Entonces, aquí, los mantenedores son claves. Porque, ¿quiénes son los mantenedores? Ahora hay un poder con las redes sociales. O sea, yo vi unos videos cómo se defendía la integridad de la institución. En ningún momento se ha querido denigrar la institución como tal, sino las acciones de aquellos que dirigen las instituciones. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen como institución, en este caso, educativa y religiosa? Que aquí combinamos dos ejes, centrales que son de respeto en la vida dominicana. Entonces, es sumamente importante de que no se normalice, que no se culpe a la víctima hasta que se compruebe. Y hay mecanismos que son muy buenos para identificar si algo es falso o si algo es real. O sea, que uno como individuo tiene que tener mucho tacto y usar un poquito la empatía. ¿Qué pasaría si fuera en mi hogar la que tuviera que enfrentarse a esto? Sí, porque hay gente... Yo recuerdo el caso que pasó que lo narraron con ese médico del equipo de gimnastas de Estados Unidos. Pusiste el video acá. Exacto. Que hay una historia que a mí me impactó, que fue la del papá, que la hija va y le dice, papá, ese médico abusó sexualmente de mí. O sea, le explicó lo que había hecho a él y a su madre. Y cuando la muchacha volvió, el papá tenía al médico sentado en la sala. Y le dice, lo he invitado porque es amigo de nosotros. Mira, ella nos ha dicho esto. Y él dijo, no, no es verdad. Exacto. Y le dijo, mi hija, por favor, no invente. El papá. Así es. Cuando el papá se dio cuenta de que verdaderamente estaba enfrente a un depredador sexual de los peores que ha tenido la vida deportiva estadounidense, simplemente se suicidó. Así es. La vida de su hija se desgració. Y hubo otra muchacha que se suicidó también. Así es. Porque no le creyeron. Ahora en Italia apareció un sacerdote que la niña dijo, 10 años, que estaba siendo abusada sexualmente. Ella no quería más. Y se lo dijo a los adultos y no le creyeron. ¿Sabe lo que hizo? Lo grabó. Sí, porque es un tema. Lo grabó. La gente dice, ¿por qué dura tanto? Cuando alguien me expresa de que ha sido abusado sexualmente, lo hace porque se siente que está listo. Y el hecho de que se sienta, de que está listo, de decirlo, no significa de que esté bien. Significa de que puede estar ya, que no aguanta más, que está cansado, y que se arma de fuerzas para poder decir, he sido abusado. Que también la gente tiende a decir, ¿por qué no lo dijo antes? No, porque no lo dijo antes. Ah, porque es bueno decirlo ahora. Pero fue ahora que... Pues cuando le llegó su tiempo, cuando pudo. Así es. Cuando pudo decirlo. Así es. Porque hay una falta de empatía con las víctimas. Así es. Se revictimiza, se culpa a la víctima. Ah, no. Lo que pasa es que ¿quién le manda? Es que las mujeres... Ah, que los niños... Es que esto está difícil. Y nosotros no miramos hacia adentro. No nos cuestionamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos en las escuelas? ¿Cómo educamos? En el tema de preservar y de proteger la integridad. Igualmente en la familia. Tenemos que estar claros. La familia ha cambiado. O sea, no tenemos el mismo modelo de familia tradicional. Pero a esto agreguemos, cómo la cultura está forzando a un nuevo modelo de individualidad. Pero agreguemos a esto la música. Pero, y los que tienen el poder para comunicar. En esta semana murió una señora, una maestra de origen estadounidense. Y el periódico publica, no se sabe la causa, posible problemas pasionales. O sea, ¿cómo va a ser por pasión? No es por pasión. No es por celos. Entonces, se da el efecto de que alguien que ya tiene la idea y tiene la tentativa, cuando tú les pones y les justificas la forma en que se termina con la vida de alguien, entonces ya lo que hace es que te activa a ti la chispa que tú necesitabas. Porque nosotros nunca ponemos, no vemos en un periódico que diga la pasión por el dinero le llevo a robar un banco. Así es. Usted puede ser muy apasionado del dinero y le gusta el dinero, el dinero le resuelve cosas, usted dice yo quiero comprarme una joya, tener una casa, tener un carro nuevo. Eso es una verdadera pasión. Pero entonces, nadie dice apasionado por el dinero se metió en banco. Edith, pero mire, a veces cuando pierde la vida una mujer o cuando un joven o una joven ha sido abusada, a veces vemos nosotros el periódico, el editorial que dice hombre padecía depresión y abusó sexualmente o hombre padecía depresión y mató a la esposa y luego se suicidó. Entonces estamos ofendiendo a todos los pacientes que padecen depresión. Porque no todos los pacientes que padecen depresión. Porque no todos los pacientes. Hay que tener unos rasgos bien claros y bien definidos para tener ese modelo de conducta. Es un antisocial. Porque tiene rasgos antisociales o tiene ya el perfil diagnosticado de ser un antisocial. Entonces como yo, como medio de comunicación, utilizo este recurso, estoy validando y normalizando esos modelos de conducta que no son sanos. Vamos a hablar de otro tema cuando regresemos. Vamos a hablar del caso de Anibel González. Quiero hacerle unos planteamientos. Ayer conversaba con el padre. Me quedé pensando en algunas cosas que me dijo. No por él ni por su hija que ya no está. Sino por todas las familias de este país que pueden estar atravesando una situación donde vean a una de sus hijas sometida a una violencia permanente por parte de un sujeto como Ray porque los hay. No hay duda de eso. Regresamos de una vez con Iván Guzmán que es terapeuta familiar.